El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Saludo motero para todos los televidentes de Impacto, con la bendición del Dios Todopoderoso les presentamos a ustedes el saludo motero hoy, a todos los televidentes de Colombia y del mundo, los que nos ven por la televisión abierta, por la televisión por cable y los que nos ven también por las redes sociales. Por el Facebook y por el Youtube. Saludos a todos los hermanos venezolanos que próximamente van a elegir congresistas. Saludos para los amigos de Panamá, para Wilfrido Seña, también para los Big Boss de Panamá, para Marco y en fin todos los amigos de Big Boss. Melvin Madrid en Costa Rica, Javier Goyes y Luis Silva en Ecuador, lo mismo que Carlos Mera en Ecuador. Saludos a mi amigo Liendo de Jujuy, que nos está viendo también a los amigos de Ushuaia, Argentina, a Che Mario en Chile. También saludamos a los amigos en Perú, los amigos que nos están sintonizando en México, Miguel Urista, el odontólogo, en Guanajuato, Jalisco. También a los amigos que nos están viendo en Cancún, México, Alejandro. Y a Víctor Rico Cusí en Mérida, Estado Mérida, en México, que también nos sintoniza. Muchas gracias. Saludo motero para todos ellos. ¿Qué les vamos a mostrar hoy en impacto? ¿Cómo es que capturaron o decomisaron, incautaron? La policía se incautó de 214 kilos de cocaína que llevaba un médico, candidato a una alcaldía de Puerto Asís, Putumayo. Iba el médico, iba supuestamente una enfermera, iba supuestamente una, bueno, de todas maneras trabajadora de salud, hasta el enfermo era falso, pero en la parte de arriba de la ambulancia llevaban coca, llevaban 214 kilos. Y tenemos otra información, es mucha, y tenemos un gran invitado que anoche se los anunciamos que lo íbamos a tener aquí. Como lo prometido deuda, aquí se lo vamos a mostrar ahora. Pero primero, ¿cómo fue que incautaron 214 kilos de coca a una narcoambulancia que venía desde el Putumayo, Puerto Asís, Putumayo? Porque el candidato a la alcaldía de Puerto Caicedo, un médico, quería llevar la coca tal vez para financiar la campaña hasta la costa y de ahí transportarla hacia Centroamérica o Estados Unidos. ¿Cómo fue que se produjo esa incautación a la cual vino el general Palomino a hacer el anuncio ante todos los medios de comunicación? Esta era la ambulancia de la mafia. Con un sistema de presión hidráulica eran transportados 214 kilos de cocaína que serían llevados a Cartagena y posteriormente a Estados Unidos. Una especie de caleta hidráulica que permite, digamos, su activación eléctrica y expone parte de ese cargamento que ya afortunadamente ha sido neutralizado y los responsables puestos a buen recaudo. El vehículo era comandado por el médico cirujano y candidato a la alcaldía de Puerto Caicedo, Putumayo, Edgardo Figueroa. Allí en el departamento de Putumayo operan especialmente las FARC y estructuras de crimen organizado asociadas con el narcotráfico. Ahí hemos encontrado una simbiosis, una cooperación entre el Frente 48, el Frente 32 y una estructura de crimen organizado. Cuatro personas más que llevaban las insignias de la salud y que fingieron transportar a un herido fueron detenidas. Con el kit completo va el conductor, va un médico, una enfermera, una instrumentalizadora o una instrumentista y un paciente. Mientras el vehículo fue detectado en cimitarra Magdalena Medio, la Policía Nacional reportó la captura de 36 integrantes de la banda Los Mágicos, mayores expendedores de droga en San Gil. De todo, aquí encontramos marihuana, bazuco, perico, incluso también drogas sintéticas, generando, digamos, una seducción a las distintas personas, a los distintos consumidores potenciales. Entre los detenidos está el cabecilla Sergio Espinosa, alias El Costeño, sindicado de acopiar los alucinógenos. Ocho estudiantes universitarios, quienes tras seguimientos avalados judicialmente y videos de seguridad, quedaron en evidencia, instrumentalizando a jóvenes y niños para que llevaran la dosis a domicilio. Estos ocho universitarios venían, digamos, generando también distribución en distintos escenarios. En total fueron 45 diligencias de allanamiento en las que se encontraron drogas, entre ellas la denominada como cocaína rosada. Excelente trabajo de la Policía Nacional. Felicitaciones al señor Coronel Raúl Pico, que hizo con la Policía de San Gil este excelente trabajo. Porque es que en San Gil lo están envenenando de drogas, se están deñando los jíbaros de aquí, de Ucramanga, de Pidecuesta, de Girón. Como le están dando tan duro aquí, se van para San Gil y porque San Gil es turístico y llega mucho extranjero, consumidor y mucho turista colombiano, también consumidor. Entonces, se vende bien rápido la droga y por eso hay que darle duro. Ya están los costeños, ¿síbe? Saludos para mi amigo Pacho Garnica, que hoy está de cumpleaños. Pachito, saludo, Montero, para usted, mi hermano, de parte de su hija Silvia, de su esposa, de sus hijitas. Que el Dios Todopoderoso lo siga bendiciendo, Pachito. Usted es un gran amigo, lo aprecio. El Señor le bendiga para que siga con esa vitalidad en las calles, con las motos, repartiendo los domicilios de la perrada de Pacho, Pacho Garnica, en la carrera 25, entre calles 20 y 21. Saludos, Montero, mi hermano. Dos al pecho y uno arriba. ¿Cómo fue que en San Gil también, recuerdan ustedes que un tipo llegó, agarró a machete a la esposa antes de que se bajara de la moto en la que iba la señora en un mototaxi que estaba haciendo compras? El tipo, aparentemente borracho, le dio la machetera, la mató y después la cogió y la llevó él mismo para el hospital diciendo que era que hubo un accidente. El mototaxista se regresó, la denunció, lo denunció que ese tipo había agredido a la señora. Lo capturaron ahí mismo, pero increíble la justicia, porque no fue cogido en flagrancia, están más lechas las leyes. Entonces la policía tuvo que soltarlo porque el juez de control de garantías dijo que la captura era ilegal. El tipo quedó libre, triste, ¿no? Un asesino, una mujer, un feminicidio que cometió, y libre. Venga, venga. Indignados se declararon familiares de Angelina Cala, de 28 años, atacada a machetazos por su esposo luego de que el agresor quedara en libertad. Que no quieran hacer como justicia, para mí que no quieren, como la justicia no quiere, como intervenir. Entonces a mí me conmovió eso hoy cuando llegué aquí a San Gil, que él dé la cara y él diga, dé los motivos por qué sucedió, por qué pasó. Y que, no sé, mano, uno está como vivo y de pronto, palabras más, palabras menos, de pronto le van a uno. Y yo sí quiero que el man sí que pague lo que responda por los hechos que él hizo. En los juzgados del municipio de San Gil se adelantó la audiencia de legalización de captura de este sujeto, quien no fue llevado a la cárcel, a pesar de ser acusado del brutal ataque a su pareja, mujer que se convierte en la octava víctima de feminicidios en la región. Tenemos que rechazarlo, por supuesto, y culminar a las autoridades a que aplique todas las medidas, a que haga las investigaciones y judicialice a los responsables de este crimen. Las autoridades en programas de equidad de género aseguraron que reforzarán las medidas para evitar que este tipo de crímenes por violencia intrafamiliar continúen en incremento. El año pasado se presentaron 14 casos, a siete meses del 2015 las cifras alarmante. La ley Rosa Elvira Selly, recientemente sancionada por el presidente el día 6 de julio de 2015, estableció como delito autónomo esta categoría de feminicidio y estableció un endurecimiento de penas que va desde los 10 años a los 50 años. De manera que, de alguna manera, esto va a mejorar, esperamos nosotros, los indicadores de feminicidio, pero más allá de eso, que hay un mensaje muy poderoso a la sociedad repudiando ese tipo de situaciones. El crimen ocurrido en el sector de Mateguada habría sido por celos. El hombre, al parecer, estaba embriagado. Bueno, qué tristeza, ¿no? Aquí cogen a un rata que acaba de tracar y a meterle la puñalada a otro por robarle un celular y como un juez cogido en flagrancia, el juez de control de garantía lo dejó libre. Y es que no es que el juez quiera dejarlo. Y es que a veces es subjetiva la apreciación del juez para dejar libre a ese sindicado de un homicidio o que ya confíese, inclusive, que cometió un homicidio. Lo deja libre porque es que las leyes están mal hechas. Saludo, Montero, para el taxista Pedro Plata, que nos felicitó por la campaña Pintahueco que hicimos el pasado domingo. También en el Muti, Jason Quirós y a su señora esposa Viviana, a Edgar Velasco y a Trinidad Pedraza, Salva Liliana Pedraza, Pabula Catalina Velasco y Edgar Nicolás Velasco. Toda la familia que fue a una comedia carbonileña y que nos encontramos el pasado domingo. También saludo para Germán Guerrero, de Onda, Taller, Almacén y Taller, en la Carrera 20 con Calle 20, donde están los huecos más grandes de Bucaramanga, detrás del comando de la policía de Santander. Seguimos. El papá de Angelel Cacala, la muchacha que mató a ese tipo, está pidiendo justicia. Y el problema es que los campesinos vienen de un sistema de que es ojo por ojo, diente por diente. El problema que la justicia no guarde o no le dé medidas, aseguramiento a un tipo de estos intramural, pues es que el campesino, en su concepción, como lo crearon, el que ojo por ojo, diente por diente, puede atentar contra el sindicado o contra la familia del que mató a su hija, a su hermana. Y puede producirse una tragedia peor, que es lo que dice el papá de esta muchacha. Germán Cacala, padre de Ángela, de 28 años, quien fue víctima de los celos por parte de su compañero sentimental, nos explica por qué la asesinó de una manera tan brutal, si todo el tiempo le profesaba amor incondicional. No, no, pues yo creo que se querían mucho, dicen que se querían mucho, pero a toda la hermana es que era mucho celoso, que era mucho celoso, pero que se querían bastante. Y en todo caso, pues no... ¿Qué piensa usted de esto? Pues es una situación difícil y usted nunca espera esto, ¿qué piensa? No, no, pues yo pienso que como que lástima a mi hija que la vea atragado. Hay mejor dicho a voz, hay completamente por la embriaguez nomás, porque dicen que estaba muy borracho. Las voces del municipio en San Gil exigen que se haga justicia. En nombre del Hospital Regional de San Gil, repudiamos totalmente el hecho que se presentó el día sábado. Nosotros como Hospital Regional de San Gil y como entidad hospitalaria, entidad de salud, velamos siempre por el cuidado de la vida, valoramos la vida y lamentamos profundamente este hecho, un hecho de intolerancia que ocurre en el municipio de San Gil, un hecho de intolerancia contra la mujer. En el municipio de Lato se cumplieron las honras fúnebres de la mujer, quien falleció el pasado sábado, luego que fuera asesinado por el hombre con quien convivía desde hacía dos años. Le propinó varias heridas con un machete. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad, la calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, engañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, saludo motero, tenemos un gran amigo, buenas noches, doctor Sergio Eduardo Toledo. Buenas noches, mi estimado José y a los amigos motociclistas y a este programa que tiene tanta audiencia como impacto de los motociclistas. El defensor, sí señor. Hemos invitado al doctor Sergio Eduardo porque es que el alcalde de Bucaramanga dijo que los intereses de la comunidad cuando le estamos mostrando los huecos que son politiqueros disfrazados, o está diciendo que es que son incomprendidos y que los huecos hay que mostrar el antes y el después. Y también vamos a hablar con el señor abogado, el doctor Sergio Eduardo, para que nos diga si es legal que el director de tránsito utilice la plataforma del RUN para aplicar comparendos automáticos cuando usted tiene vencido el CDA, el certificado de revisión técnico-mecánica o el seguro. Y no importa que usted tenga la moto varada o por un repuesto o en los patios del mismo tránsito y no pueda sacarle, entonces le aplique el comparendo automático. Está dispuesto a que nos confrontemos y duro, sin miedo, así, sin pelo de la lengua, como fue su papá y como es usted. Claro, con mucho gusto, y es que para nadie es un secreto que Bucaramanga tiene el peor director de tránsito de los últimos 30 años. Eso de los comparendos automáticos es inconstitucional. Viola el artículo 29 de la Constitución y es la cosa más absurda que yo he escuchado en el mundo, que es que multas automáticas. Entonces, ¿por qué no aplicamos también penas automáticas y destituciones automáticas y nos libramos de los malos funcionarios? Incluido todos los concejales que aprobaron la foto. Claro, los 19 concejales que por unanimidad aprobaron el acuerdo 034 del 2014 de la foto multas. ¿A usted no le parece extraño que todos los concejales votaran a favor? Nadie dijo que no. Pero cuando vino la campaña todos están diciendo que no. Y hasta un concejal se atrevió a montar una foto nuestra, el concejal Giancarlo Albernia con nombre propio. ¿El que quiere ser alcalde? Ese. Pero alcalde de Cuadrapicha. Perdón, perdón, perdón. ¿Pero no fue en Cuadrapicha donde lo pilló la policía de tránsito conduciendo en estado embriaguez y que se negó a hacerle la prueba de colemia? Hay un video en YouTube del concejal que se negó a hacer la prueba y como no estaba la ley Merlano no pudieron llevarlo detenido. Cuando hubiera estado la ley Merlano lo llevan detenido. Ni pudieron cancelarle la licencia ni tampoco meterle la multa de 28 millones de pesos. Pero es que un concejal debe ser ejemplo ante la comunidad, un político debe ser ejemplo ante la comunidad. De eso no hable, doctor. ¿Cuál ejemplo? Aquí el que es más rata es el mejor político. Ahora los felicito a los motociclistas en lo que usted está haciendo. Antes la comunidad debiera premiarlos de pintar los huecos. Es que un alcalde ineficiente, un alcalde mediocre que se molesta cuando le muestran su ineficiencia, ¿qué debiera hacer? Premiarlos por la actitud cívica. Esos son ejemplos que hay que copiar. Aquí nos da duro diciendo que es que nosotros tenemos intereses politiqueros, que porque denunciamos... Aquí la comunidad fue la que donó la pintura. A propósito, no se haga el pingo, como decimos en Santander, denos pintura, doctor. Claro, yo colaboro con un galón porque es que es triste ver cómo un muchacho muera por un hueco. O sea, accidente por un hueco. O daña su patrimonio, que es lo único, una motícola. Ahora, señor alcalde, a usted lo pueden demandar por homicidio culposo, lesiones personales culposas como gobernante. ¿Por qué? Porque él juró cumplir la ley, juró pavimentar las calles, juró garantizar la vida de los ciudadanos. O se le olvidó, ya cuando juró tomó posesión, ¿qué fue lo que juró? O sea, si yo me accidento... Es responsable. Tengo lesiones personales, me fracturé una pierna por culpa de un hueco, y yo puedo demostrar con fotografías y con el comparendo y con el croquis, el croquis que es importante, ¿no? Claro. Y en el croquis que se diga que fue por causa del hueco. Es que usted puede... Yo puedo demandar penalmente al alcalde por el delito de que... Y fuera eso administrativamente por reparación directa para que lo indemnicen por el daño emergente y lo procesante. Pero es que el delito es homicidio, lesiones culposas. Por lesiones culposas. Porque es que yo estoy obligado a tapar los huecos, es que no le pedimos un favor, es que él tiene que hacerlo, entonces, ¿para qué posesión o no? Y la plata que nos están quitando sobre tasa la gasolina de... Los impuestos de robamiento. Impuestos de robamiento. Los impuestos municipales. Oye, y con pico y placa y no rebajan los impuestos. Sergio Prada, doctor Sergio Prada, él es nuestro amigo, el amigo de los motores. Pero vamos, doctor, porque es que hay mucho tema con usted y es emocionante el tema que tenemos y la gente está esperando que hablemos de eso. Vamos a mostrarle cómo en Quirón los huecos en las vías en la urbanización San Jorge 1, 2, 3 que hizo la constructora Marval, no tapó los huecos la constructora Marval, que es de los Marín Valencia y además tiene una cantidad de problemas que tampoco los tapa el alcalde de Quirón. ¿Qué dice la información? Por lo menos 1.200 unidades residenciales pertenecientes a los conjuntos residenciales San Jorge 1, 2 y 4. Además de villas de San Isidro en el municipio de Girón. Según los voceros de la comunidad, una importante constructora que realiza trabajos en el sector, además por obras inconclusas que adelanta el acueducto, desde hace varios meses las vías están en muy mal estado. Hace siete años nos entregó Marval el conjunto y está inclusive entregando más unidades de vivienda, pero resulta que al entregarnos, como ellos están en construcción, meten la maquinaria pesada y nos han deteriorado la vía. Ese es el daño principal hace siete años, pero recientemente hace seis meses vino el acueducto a abrir unos huecos para meter unas acometidas y nos dejaron totalmente destruida la vía. La comunidad ha realizado los reclamos pertinentes a las diferentes autoridades en cuestión, pero a la fecha no se ven soluciones. La calle 22 es una calle que está sin pavimentar y tras de que entra la máquina pesada está hundiendo lo que es la parte del alcantarillado. Ha habido problemática también por lo que está sin pavimentar, de que cuando pasan muy rápido el polvo entra a las casas y eso es un problema. ¿Por qué? Porque hay niños, o sea, la mayoría de esa cuadra todos tienen niños de dos, tres años, entonces ha habido también problemas en la parte de salud. También tenemos el problema aquí, que vemos con la parte de las obras que han dejado, porque igual pues aquí esto, esto era un punto que tenían para encuentro, ahorita no lo están utilizando, entonces yo pienso si no lo están utilizando, hagan un desmonte de este y que nos recuperen el espacio ya que nos han dañado también la entrada, nos han dañado también lo de la parte de la vegetación, lo que hay plantas y todo eso, y también nos han dañado lo de la parte de la estructura de la carretera. Problemas de salud por la cantidad de material particulado producto de estas obras sin terminar y accidentes de tránsito son el pan de cada día de esta comunidad que reclama gritos soluciones inmediatas. Doctor, aquí se puede demandar a la constructora y al acueducto por esa obra que abandonaron. Claro, aquí en Bucaramanga hay un acuerdo que no le hacen cumplir, que para poder abrir un hueco tienen que pedir el permiso y fuera de eso tienen que dejar la vía como estaba. O sea, no pavimentar el huequito, la zanja que hicieron, sino toda la vía. Toda la vía y entonces resulta, esto es ineficiencia de las alcaldías, los inspectores de policía deberían imponer las sanciones. Y fuera de eso, es responsabilidad también del secretario, el director de tránsito. Pero, ¿qué pasa? Como no realizan su función y se la pasan pensando en imponer multas, en darle garrote al ciudadano, en esconderse en una esquina y decirle que no llevaba el casco, entonces no cumplen su labor, que esa es la labor de los gobernantes. Parquearse sobre prohibido, porque tenemos fotos en la página de Operación Tránsito Bucaramanga, en donde el director de tránsito está parqueado con su camioneta en contravía y sobre prohibido. Pero, ¿usted cuándo ha visto ahora que los alférez descontrolan el tránsito? Yo no lo veo. No, no, yo lo veo es 10... En una esquina esperando que se lleven, llevarse 20 motos. Con una grúa. Y el trancón al lado. Sí, y vea que la ciudadanía, en vez de respetar... ¿Usted se acuerda cuando el alférez era respetado y era autoridad? Sí, era un señor. Cuando Aquiles Torres fue director de tránsito, que se bajaban en esa moto Harley, inmensa, bota alta, parecía policía gringo, había respeto. Ahora el ciudadano no respeta al alférez. Le echa la moto por encima. Porque salen a mirar si piden mordida, extorsionar, pero culpa de los gobernantes. Porque entonces ahí vamos por... Vamos miti-miti. Es cierto. Permítame, doctor, voy a saludar a los amigos del grupo musical Juan da Parranda, Héctor J. Ortiz y Ángel Josué. El director 316-826-373. Que es fanático de Impacto y a su señora esposa, que también le gusta ver Impacto. También para mensajería y domicilios Velocidad, Real de Minas, Servicio por Hora, Empresarial y Acrédito. Muchas gracias a esta persona que nos dio. A Edmotos, Edmotos. Una compraventa de motos en la carrera novena con calle 41, esquina. Ahí está Edmotos. Saludo para estos muchachos que son fanáticos de Impacto y para Ferretería Ferre Gómez. Hernán Gómez y Julián Camacho, que nos donaron pintura en la calle 20, entre carreras 19 y 20. Allá al lado de Pulipérez, calle 20 y 19, 49, son los que tienen pintura técnicamente mezclada para los carros, para las motos. Allá la deben comprar todos, porque es la mezcla técnica computarizada para darle el color exacto. Doctor, vamos a ver la siguiente nota y usted nos va a ayudar con su apreciación profesional. No, pero más adelante mejor vamos con la nota. Vamos a darle un refrigerio a esto. ¿A usted le gusta la comida de Marta también, me imagino? Claro, aquí no. ¿Usted conoce que uno de los más famosos que inició la comida de Marta en Bucaramanga es el negro Jesús Alirio Cosio? Sí, señor. Restaurante Cosio. Muy bueno. Aquí está Cosio. Aquí está la cocina de Cosio. Venida la Rosita con carrera 25. Allí pueden ver que está Cocina del Negro Cosio. Nosotros le celebramos las fechas especiales, dice de su alirio Cosio, 632-67-49. El negro Cosio tiene ese restaurante espectacular ahí en la avenida La Rosita, para que usted separe el salón y diga para 20, para 30 personas. Yo comí una deliciosa, perdón, deliciosa paella valenciana espectacular. Allí entramos a la cocina de Cosio, se me quedó prendida la cámara y le cogimos los zapatos al negro. Adelante de la cámara y deme aquí para cuando salga a mí la imagen, Jair, cuando salga así. Deme la imagen aquí y cuando esté la imagen a mí la ponche tranquilo. Este es el restaurante donde yo, cuando quiero ir a comer comida de mar, rica, deliciosa, elegante, bien servida, por un chef profesional en estos temas, que tenga tradición como de su alirio Cosio. De la imagen otra vez. Ya las adelantó, ya salió el, se acabó la cámara loca, mire a ver. Ah, claro, ahí está el restaurante, vea, elegante. No son sillitas plásticas ni mesas plásticas. Es un restaurante elegante, sillas espectaculares, el sitio bien decorado y aquí está el negro. ¿Qué dice eso, alirio? Aquí está Style 923, ahí en la avenida La Rosita, al lado de Style 923 de mi amigo, el Chiqui Ferrer, está la cocina de Jesús Alirio Cosio. Ahí debajo del Hotel Santa Sofía del amigo Marco Chaparro, que es la avenida La Rosita Carrera 25. Es un sitio ideal para compartir en familia las paellas especiales de la casa, paella de malisco, valenciana, de mariscos, carnes varias, bueno, hay de todo. Hay pescados, hay trucha, hay salmón, hay róbalo, hay milan, hay pargo, en fin. Entradas frías y calientes, sopa caribeña, una sopa espectacular, deliciosa. Y dice, mire, elegante el sitio, bien bonito, usted está bien atendido, eso sí, con toda la atención del caso, no reciben tarjetas débito ni crédito, todo es en efectivo. Y el negro ahí, preparando la paella que se iba a comer José Velázquez, el negro de Jesús Alirio Cosio. Bien con el traje de chef, con absoluta asexia, higiene, la mejor paella de Bucaramanga, la cocina de negro Cosio. Avenida La Rosita, con Carrera 25, su chef Jesús Alirio Cosio, es este negro que siempre vemos ahí, en esa dirección, donde usted puede comer de lo mejor, lo más rico. Usted ya lo sabe que lo invito allá, ¿no, doctor? Sí, para cuando esté bajo de potencia. Yo me imagino que el día del amor y la amistad se debe llenar. Un día antes, un día antes. Bueno, vamos con lo siguiente. La funcionaria, una funcionaria de la fiscalía que se identificó así, y que todo el mundo la conoce, estaba celosa porque su marido estaba hablando con una vecina en una tienda y le estaba mostrando las fotos. De no sé qué. De todas maneras, la señora se montó en la camioneta y empezó a dar vueltas, 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 hasta que en una de esas vueltas hizo de ir al marido y tal vez estaban discutiendo entre la camioneta. Lo cierto es que arrolló a un vendedor del abuelito y se subió a una casa y la acabó prácticamente la fachada de la casa. Según los testigos de los hechos, la mujer, identificada como María del Pilar Páez, conducía la camioneta Duster de placas UDT 184, chocó su vehículo contra la fachada de una casa en la calle 24 con carrera 25, producto de una discusión familiar. La mujer se habría descuidado y perdió el control del vehículo, con el cual atropelló a un vendedor de helados. El carro le pegó así duro al señor de los helados y el señor quedó ahí tendido en el piso, se alcanzó a parar, caminó un poco y quedó allá en ese andén y la camioneta cogió las curvas acá, le pegó al árbol y quedó allá metido entre la casa. Venía discutiendo con el señor, eso es una pelea constitucionaria porque ellos son vecinos de ahí del barrio, ellos viven ahí a 10 metros y en ese edificio yo tengo las versiones porque nosotros hemos tenido que varias veces solicitar que la policía vaya a arreglar problemas porque se la pasan de escándalo en escándalo. Las autoridades señalan que a la mujer se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó negativo. Después de haber fijado el lugar de los hechos y hacer las tomas respectivas, trasladamos a la conductora en una patrulla a la policía hacia medicina legal, ella se encontró muy receptiva, fuimos hacia la medicina legal, le revisaron la prueba, la cual el médico legista dictamina que es negativa, negativo para alcohol. Pues nosotros revisamos la documentación que encontraba en regla debido a que no hay presencia de alcohol y todos los hechos se encontraban bien, ya que a disposición de la fiscalía, que es la que lleva el caso penal, o de la parte administrativa para establecer los verdaderos hechos y obtener una sanción si hubo un fallo humano. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por PLAS. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta por PLAS, Chipi Chape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar por PLAS. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame, hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871, carbón y leña Cañaveral. Lance cámaras y alarmas, confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas, distribuidores autorizados y exhibición. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas, tercer piso, centro comercial Bucacentro y en el centro comercial Gratamira, local 211. Seguimos dialogando con el doctor Sergio Eduardo Toledo Ramírez, quien nos tiene esta perlita. ¿Qué es esto? Bueno, esos son los 19 concejales que votaron las fotomultas. O sea, por unanimidad todos, no se salvó ninguno. Pero doctor, aquí Jean Carlos Albernia dice que no la votó. ¿Él fue el ponente? Y la señora esta, Sonia Esmín Navas, dice que tampoco. Ah, es que Sonia Esmín Navas tiene una cuestión particular, que ella, siendo el gremio taxista, votó en contra de los taxistas. ¿Sabe cómo se llama eso? Sí. Puñalada trapera. Señores taxistas. No, sí, hay que hablar lo largo popular. Y fuera de eso no votaron las fotomultas, votaron la autorización al alcalde para que vendiera los bienes del municipio, las privatizaciones de la plaza de mercado y un poco de cositas más. Oiga, y la ciudadanía sigue votando por estos señores. Increíble, mire, del Partido Liberal 8, 3 de Cambio Radical, 3 del Partido de la U, 1 del Partido Verde y 1 del Partido... No, digamos los nombres, doctor, digamos los nombres. Ah, no, ahí están los nombres. Bueno, el primero, este, ¿quién es? Ese es Jaime Andrés Beltrán, Uriel Ortiz. Pero, ¿cómo es? ¿No es cristiano? Y él no está de acuerdo con los negocios torcidos ni nada parecido por la fe cristiana. ¿Y cómo recogen el diezmo? Ah, no sé. O es Luca 20, como decía, por allá otra vez, ¿no? No sé. Bueno, Jaime Andrés Beltrán, Uriel Ortiz, Uriel Ortiz. ¿Y este? Henry Gamboa, Marta Antolines, Soniazmín Navas, Nancy Lora, Cleomé de Bello, Edgar Suárez, Sandra Pachón, ponente, de cambio radical. Ponente. Wilson Ramírez, Giancarlo Alberniac, Cleomé de Bello, Cristian Niño, Cristian Arguello, el del mejor día de tu vida, Partido Verde. Pero, Cristian está en contra de todas esas cosas que hay en la comunidad. Bueno, pero es que uno no sabe si era el mejor día de la vida de él o de nosotros, pero bueno, fue el mejor día de la vida de él. Fuera de eso, Diego Fran Arisa, Dan Menucía Gredo, John Claro. Yo, pero, 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 el no es de la UIS, el socialista, el de izquierda, el de avanzada. Y Raúl Oviedo Torra, no se salvó ninguno. Ninguno, bueno. Entonces, esos son los artífices. Oiga, un negociado, ¿usted sabe cuántos son los partes al año? 60 mil, un negociado de 200. 60 mil partes al año. A conductores de motos y de carros y de buses, camiones, volquetas. Y negociados de 240 mil millones de pesos. ¿Y eso qué significa? Daño fiscal contra el municipio de Bucaramanga y prevaricato por apropiación a favor de terceros. Bueno, doctor. Señores concejales, gracias por el regalo. La gente dice, bueno, todo eso que habla muy bonito, pero hay que demandarlos. ¿Quién nos demanda penalmente? Bueno, ya están las demandas. Ya hay demanda en nulidad en el Tribunal Administrativo de Bucaramanga, en un juzgado administrativo. La que instauró Pedro Nilsson Amaya. Pedro Nilsson Amaya, ya está en la acción ilegal. Pero lo importante es que el 25 de octubre no vuelvan a votar por estos. Ah, eso es lo más importante. Es que lo más importante, por favor, mire el daño. Es que algunos me dicen que porque la ciudadanía no tiene cultura, pero es que el ciudadano no se educa a punta garrote. Mire, ahí están. Fuera de eso, ahí está el director de tránsito. Está el señor alcalde, artífice también de esto. Usted se imagina, esta platica, ¿por qué no le entra al tránsito? ¿Por qué no más semáforo? Supuestamente que es que para mejorar la red semafórica... No, y la movilidad y no sé qué más. Sí, pero no, no es eso. Esto para mí es un tumbe. Sí. Para mí es un tumbe. Doctor, porque el señor coronel Peláez, comandante de la Policía de Tránsito a nivel nacional, dijo que a ellos les tocaba poner conos antes de las cámaras para que la gente reduzca la velocidad, porque se ha comprobado que en algunas ciudades los alcaldes pusieron cámaras no para mejorar la movilidad ni para prevenir la accidentalidad, sino para fotomultas. Entonces, ellos para salvar al ciudadano hacen conos, hacen retenes para que la gente baje antes de las cámaras de la velocidad. Y mucho, ojo, eso es ilegal e inconstitucional, pero pueblo Bucaramanga, usted decía este 25 de octubre, y seguro que muchos de estos repiten, ¿por qué es ilegal e inconstitucional? Sí, sí, repiten, doctor, porque es que el día de elecciones... Entonces, no hay voto de opinión en Bucaramanga. Usted habla bien, usted demanda, usted defiende, usted tiene un trabajo social, pero al final resulta dándole el voto a quien fue su verdugo, a quien le dio duro, o quien le da el plato de lechona... O sea, vota por la teja, por el contrato, por los 50 mil, pues... Usted me contaba una película, ¿cuál fue? De un barrio que... Ah, no, es que es un barrio en el norte, imagínese, resulta que a los pobres vendedores ambulantes... Usted sabe que el subempleo en Colombia, el rebusque es del 50%. No hay empleo, no hay empresa. No hay empleo, lo que llaman el emprendimiento. Sí. Y resulta que le mandaron a dar garrote a los vendedores ambulantes cuando era secretario de gobierno, el señor René Garzón, y el señor, el director de Espacio Público, el que es defensor del pueblo, Cael Crisanto Pilonieta. Y resulta que ahora el señor René Garzón va al norte a hacer campaña, allá a miradores del Kennedy, cuando él le mandó a dar garrote a los mismos ambulantes. O sea, la gente no tiene concurrencia. O sea, René Garzón le dio duro a los vendedores ambulantes. Correcto. Y los vendedores ambulantes de ese barrio en el norte, ¿cómo es que se llama el barrio? Eso se llama a Altos del Kennedy. ¿Recibieron, lo invitaron a René Garzón para que fuera a hablar allá? Sí, para que fuera a hablar allá. Entonces, perdone que le diga, ¿qué pasa con la ciudadanía Bucaramanga? ¿A qué personas estamos eligiendo este 25 de octubre, por favor? Sí, sí, increíble. Renovemos este consejo, renovemos la alcaldía. Esto no tiene nada que ver con la movilidad. Esto es un tumbi y esto nos van a meter la mano en el bolsillo a todos. Porque la multa no va a ser, perdone que le diga, no para los motociclistas solamente, ni para los taxistas. La multa va a ser es que si usted pisa un poquito la raya, multa. Si usted va a 31 kilómetros en zona de 30, multa. Si usted le pasó el semáforo amarillo y llega al otro lado, ya está en rojo. Entonces, multa, como si fuera conmigo. Y le vale 800 mil el semáforo. Que usted para un momentico a recoger a alguien, multa. Que a usted se le pinchó el carro, multa. Y mucho ojo, ellos van a pasar varias veces en un carro sin señales. Y si usted está parqueado, le hacen dos multas al tiempo. Ay, Dios mío. Bueno. Un negocio redondo. Sí, terrible. Aquí tenemos un gran amigo que es patrocinador de este afiche. Se llama Style 923. Sergio Eduardo Toledo. Perdón, Sergio. Es que estoy con Sergio Eduardo Toledo. Muchas gracias. Entonces, un diseñador se llama Sergio y el otro se llama Eduardo de Style 923. Los diseñadores de Chiqui Ferrer. Aquí están. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde pueden personalizar la moto? Pues aquí. El Style 923 en la avenida La Rosita. Donde se reunieron. O donde todos los sábados. Desde la una y media de la tarde. Empiezan a llegar las motos de alto cilindraje. Chiqui. Mi nombre es Javier Ferrer. Está en 923. Esta es mi gente con la que compartimos los sábados rodadas por diferentes partes de Santander. Están cordialmente invitados los que tengan otro alto cilindraje. Está en 923. Estos son mis amigos. Bienvenidos. Bueno. ¿Qué nos va a mostrar Javier? Acá tenemos una BMW F700, pero es 800 centímetros. Sí. Tenemos la RR1000. De nuestro amigo Nexon Camacho. La Suzuki 600. La Suzuki 600 de nuestro amigo Iván. Que como pueden ver está al fondo ahí de camisa azul. Y nuestro amigo Juan Manuel. La que sigue es de nuestro amigo ahí donde está la chica, la modelo. Es la de Rodolfo, el del gimnasio. Nuestro amigo Rodolfo que es instructor de gimnasia. Es una Z1000 de las nuevas. Y ella es su modelo personal. Acá estamos con la de nuestro amigo el de Infanto, el dueño del programa. No, el Giovanna Gómez. Giovanna Gómez que es la dueña de la foto. Pero bueno, en fin. Acá tenemos la de RR nueva. Esa es la nueva 600 Suzuki de MotoGP. La versión nueva de MotoGP. Es espectacular la decoración. ¿Dónde hacen las decoraciones? Esa decoración los invitamos a que pasen por estar 923. Avenida La Rosita con carrera 24. Ahí al fondo lo pueden apreciar. Esta es otra Z800 de la gama de Kawasaki. Esta es la famosa R1 que todo el mundo conoce, la R1 normal. Esta es la GCR de Suzuki, la nueva. La 750. La 750 GCR. Esta es la de nuestro amigo Javier, viene de San Gil. Una moto también decorada acá por nosotros. O sea, porque la moto normalmente viene con las viernes. No, la moto normalmente viene sola sin ninguna de decoración. Y acá tenemos la MT que pocas veces se ve en las calles. Es la MT-07, es una de las de Yamaha nueva. Bueno, acá tenemos toda la gama de las casas. Porque acá acaba de llegar una que es la... Estas otras GSR 750, perdón. Y esta es la Ninja ZX-10R. O sea, una 1000. Una 1000, sí, claro. Y la famosa R6 que todo el mundo conoce, la blanca que vemos. Esa es la blanca que todo el mundo conoce ya. Estaban reunidas ciertas variedades de marcas. Acá hoy para salir a montar. Ahora presenta a los amigos. Ahora le presentamos acá a unos amigos de San Gil. Mi amigo Javier. Andrés. Andrés y Julio vienen de San Gil. Ellos son unos amigos y clientes especiales. Acá está el 93. Está hasta mi amigo Edgar Mesa. El amigo Carlos. Ya nos vamos. No grites porque queda mal. El amigo Iván, el popular cabezón. El amigo Kupa. El amigo Kupaban. ¿Kupaban? Coronel, el uso del retiro de las fuerzas militares. De las fuerzas militares. Acá está mi sobrino, el de Blanco. Mi sobrino y Giovanni, que es un gran amigo ahí de la casa. Todos vienen en el style 93. ¿Felices de estar aquí? Sí, señor. Muy felices. ¿Para dónde vamos ahora? Con ganas de disfrutar de la rodilla. ¿Para Gómez? Bien, bien. Felicitaciones. Gracias. Que disfruten su máquina. Una relajadita, coronel, bien. Todos en style 93. Excelente, excelente lo de style 93. Allá donde personalizan las motos. No poniéndole cinticas y luego cortándola con un bisturí para dañarle la pintura de la moto. Allá le hacen, le toman la foto a la motocicleta. Fuera de eso, después de que le toman la moto, entonces ya le acomodan un diseño. Usted lo aprueba e imprimen. No cortan cinticas aquí y allá, no, sino una impresión y pan, se la pegan para que usted no tenga problemas y no se le dañe la pintura de la moto. Un excelente decoración que le dura a usted, así como ha durado esto. Usted recuerda, doctor, que hace poco hubo un fleteo el fin de semana pasado donde se está haciendo carrera ante la ineptitud de la justicia. La gente está tomando la justicia por sus propias manos. Le estamos quemando la moto a las ratas y le estamos dando en la mula porque... Pero es que el pueblo tiene la soberanía. Si la autoridad no funciona, el pueblo puede hacer justicia. ¿Y cuándo se le niega al pueblo a hacer soberanía? Si eso se llama justicia popular. ¿Y quién lo defiende? La policía ya no puede hacer nada porque ¿para qué? Llegan detenidos y los dejan libres. ¿Pero sabe por qué? Porque la ley la hace el Congreso y el Congreso no hace la ley a favor del pueblo, sino a favor de ellos. Entonces tú, el que llega detenido hay que dejarlo libre. ¿Y el pueblo anda berraco? Ahora, con tanto fletero y tanta reta y tanto ladrón, vea, pero hubo un fleteo el fin de semana en una hora. Que es que por ahí el señor que se dedica a esos avatares, que es que tiene un hermano que es servidor público y va para la comuna. Y trabaja en la alcaldía de Bucaramanga. Y fue eso que amenazó a los que subieron la foto y los videos en el Facebook. El mismo tipo de la comuna. O sea, que ahora para trabajar, que es que la 13, ahora que es que para trabajar en administración hay que tener plontuario delincuencial. O sea, si no hay que ser un rata para eso. O sea, andar uno metido en vainas raras que, oye, cómo han cambiado los tiempos imposibles. 25 de octubre, amigo motero, aquí tenemos un amigo motero y hay que cambiar la historia de Bucaramanga. No pueden seguir los mismos con las mimas y las fotomultas. Porque las fotomultas no las derogaron, ni las anularon, las suspendieron y en noviembre llegan las fotomultas. Mucho ojo al momento de decidir. Ay, Dios mío. Entonces ahora veamos lo que dijo el doctor, la noticia del rata del fletero, que tiene un familiar en la alcaldía. El delincuente de las extremidades inferiores, sin mayor gravedad, afortunadamente, desarma el delincuente y le ocasiona unos disparos. El delincuente se encuentra recibiendo atención médica especializada. Lo que hicimos fue, subimos la moto ahí, era una de la deladron, la deladron y pues sí, se decidió a cagarle con la moto. Entre tanto, en pie de cuesta, un ciudadano quien acababa de retirar 5 millones de pesos de una entidad bancaria, fue víctima de los delincuentes que también se movilizaban en moto. Se ha cometido el hurto, se le incauta el arma de fuego con la que había intimidado al ciudadano e igualmente se recupera el dinero en su totalidad. Dos hombres involucrados en los atracos que corresponde a casos aislados son buscados por las autoridades. El hermano del que usted dice, este es el fletero, se llama así, en el Facebook aparece así la página. Esto no lo publica José Velázquez, esto está publicado en la página Operación Tránsito Bucaramanga. Ese es el presunto fletero, lamentablemente dice que esa muchacha fue la que le prestó la moto para que fleteara, la novia esa. Y en la Operación Tránsito Bucaramanga dice algo de eso. La moto que terminó quemada. Sí. Pero gracias a los obreros de la construcción de la obra, oiga, pero es que habrá visto semejante tonto. Ir a robar la nómina que le iban a pagar, los obreros se emberracaron, reaccionaron y le quemaron la moto. Bueno, tenemos la imagen donde le queman la moto al fletero, la moto que supuestamente es de esa muchacha que en la que aparece el fletero y el fletero que amosticieron los mismos de la obra. Ahora, yo con todo respeto a la policía, se quejan de que la ciudadanía no actúa y cuando actúa la critican. O los cogen a los pobres ciudadanos. Sí. Uy, lo terrible de ahora, doctor. Escuche. Bueno, así quedó la moto, así quemadita quedó la moto del fletero. Esa era una bigwis que supuestamente se le había prestado la novia del fletero para que hiciera el atraco. ¿Cómo? ¿Se fueron a hacer un atraco en una bigwis? En una bigwis. Ah, carajo, ¿y cómo se iban a volar? No sé. Bueno, pero yo le digo una cosa. La autoridad, perdonen que le diga, no critiquen al ciudadano porque la autoridad no actúa. ¿Quién es que quiere que hagamos el ciudadano? Pero sí, sí, doctor, sí, la autoridad actúa, doctor. Sí. La autoridad está actuando, pero para defender a los ratas, para que la comunidad no los da justicia. ¿Qué tal eso? O sea, ¿en qué estamos? O sea, el mundo al revés y a la ciudadanía, el pueblo es el soberano. Y por favor, vuelvo al tema. ¿Cómo solucionamos todos estos problemas? Con el voto. Con el voto. El voto es sagrado este 25 de octubre, por favor. No podemos votar, amigo motero, por los que nos van a hacer el daño con las fotomultas. Y no solamente diga motero, doctor, porque es que el programa, yo pensé que el programa era para motos, pero me gusta que lo ven los señores que me saludan en el centro comercial La Florida o Cañavera, cuando me siento a tomar un café, que yo soy del, viven en Rutoque Condominio, o cuando me voy para Cuarta Etapa, Quintetapa, viven la gente que vive en Lagos del Cacique, en Cabecera. Entonces, no estoy matice, doctor. ¿Usted sabe de que el Código Nacional de Tránsito establece que si a usted le hacen dos comparendos en menos de un mes, por la misma falta, se le suspende la licencia seis meses? Bueno, por eso es que digo que la señora Sonia Minnava, concejal, taxista, que tiene una empresa de taxis, al aprobar estas fotomultas le pegó la puñalada trapera al gremio taxista. O sea, ¿y será que los taxistas van a ser tan idiotas de volver a votar? Bueno, pues es posible, porque volvemos otra vez con los mismos candidatos. Entonces, por favor, falta de cinderes y de la ciudadanía bucaramanga. Y esto no tiene que ver con la cultura ciudadana. Esto es un tumbe. Esto es un vil, vulgar tumbe. Mejor, doctor, vamos con los que no apoyan el tumbe, sino apoyan Impacto, a José Velásquez, que no recibe pauta oficial, sino la que Dios le manda a través de estos buenos anunciantes, a donde debemos ir a comprarles. Nos encontramos hoy en el local 116 del Centro Comercial Gratamira, en Mega Marcas. Tenemos de todo. Tenemos portátiles, tenemos celulares, tablets, memorias, insumos para las impresoras, accesorios para el computador, absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes. Hay memorias, hay parlantes, hay mouse, diademas. Mega Marcas está ubicada en la carrera 33 48 109, local 116, con los números de teléfono 643 08 70, 647 01 17. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra, o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Saludo para el presidente, líder, leal. Una persona que no es falsa, que no es delincuente ni eñerín como casi el delincuente que tenían antes de presidente del club RTX. Saludo para mi amigo Nelson Calderón. Saludo, motero, porque es un señor, es un buen líder y ese club va a seguir creciendo, porque la persona que tenían antes es díscolo o es loco, o es rata, o es ñerín, o es algo, pero nunca puede ser dirigente de un club. Gracias a Dios lo cambiaron. Y bien, muchachos, sigan por la senda y cuente con el defensor de los motociclistas que los voy a seguir apoyando. Pero dígame, ¿dónde se reúnen? ¿En qué horario? ¿En qué lugar? ¿Y qué día? Para que yo les pueda ayudar a promocionar el club y la gente que tenga moto RTX, pues puedan asistir a esa reunión y puedan ser miembros de ese club. Veamos la caravana Pintahuecos cuando se dirigió el domingo a Girón, a pintar huecos en Girón, en la avenida Los Canelles. Estos son los motociclistas, Caricatura, Valdivieso, Walter Granado, muchos amigos, los periodistas del periódico El Tiempo, cuando fueron a Girón a acompañar la caravana que iba a pintar huecos, el club Mazda High Performance, y los diferentes clubes de motos, Nelson Calderón y todos los que estuvieron allá en esa caravana, en Pintahuecos el pasado domingo, que me imagino usted la oyó, ¿no? Sí, y vio el impacto que tuvo en el tiempo, en el espectador, en el equipo, Muy buena la labor, lo felicito. Lo que pasa es que para el alcalde es politiquería todo lo que no sea echarle cepillo, pero señor alcalde, tape los huecos, queda muy mal, muy ineficiente, da pena esa hueca menta, por favor. Yo pareciera que la ciudad tuviera sarampión, ¿no? Bueno, mejor vamos con el presidente de un club, que también estuvo, presidente no, miembro de un club de Scooter Family, Sebastián Galvis, que también estuvo en esa caravana. Mi nombre es Sebastián Galvis, yo soy el representante de Scooter Family Bucaramanga, los invito a que participen en esta bonita jornada, que es Pintahuecos Salve una Vida, para que nos integremos y evitemos tantos accidentes que hay acá en Bucaramanga. ¿Cuántos son los miembros de su club? En el momento somos 25 Scooter. ¿Cuántos se reúnen? Nos reunimos todos los jueves a las 8 y media de la noche, en el Banco Caja Social, al lado de Mundo Novia. Y a las, repítame, el día, la dirección y la hora. Eso es Carrera 33 con calle 52, 8 y media de la noche, todos los jueves, al lado de Mundo Novia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Sebastián Galvis, motociclistas, amigo Sebastián Galvis, ¿qué pasó? De Club Scooter Family. Pero mire, ese día que estábamos pintando huecos, no falta la bestia, no falta la remula. Y si usted es el dueño de este taxi, eche a ese conductor, mire lo mula que es. Veamos el video. Está emberracado porque estábamos pintando, pintando las calles. ¿Dónde está la cultura suya? ¿Dónde está la cultura suya? Taxi de placa CXBB 094. Taxista molesto porque está pintando los huecos de la calle. Miren de la cara. Párenla ahí, congélmela ahí, congélmela ahí, congélmelo. Ese es el taxista. Dígame usted, ¿un tipo de estos merece ser conductor de un taxi? ¿Un tipo de estos merece vivir en una ciudad? ¿O es un tipo que tiene el alcalde o el director de tránsito para que ataque a los que estamos construyendo ciudadanía, a los que estamos mostrándole los huecos a los otros conductores para que no bañen? Miren bien la cara del tipo. Déjenmelo rodar para que vuelvan a mirar la placa. Y si usted es dueño de este taxi, vaya consiguiéndose otro mejor chofer porque esta persona puede causarle un accidente y puede meterlo a usted en problemas. ¿La placa del taxi cuál es? Ay, hombre, no. No alcanzamos. Bueno, bueno, de todas maneras, no, devuélvame, devuélvalo, venga aquí otra vez y la devuelva porque es que un conductor de estos se molesta, doctor, porque la ciudadanía está haciendo eso. No, primero que se afeite y se mande a peluquear porque yo no me subiría en ese taxi. O no mandaría un pariente en ese taxi. Sí, doctor. Porque no sé si, mire, la placa. Debo leer a chucha, doctor. XBB 094, un taxi, XBB 094. Sí, doctor, de ese es cierto. Vamos con, bueno, doctor. Ese debe ser de los que votan por Sonia, es mil nada más. ¿Será? Sí, pues me imagino. ¿Será? Bueno, doctor, 19 concejales de Bucaramanga que no pueden, ponchemelo eso otra vez, los 19 que son estos, 19 que están haciendo el favorcito, o le hicieron el favorcito, menos mal que... Primero, fotomultas. Pero, pero, pero la Procuraduría, eso está demandado y también en el juez, ¿qué juzgado es, doctor? Eso está en el juzgado 12 administrativo. Juzgado 12 administrativo. 12 administrativo. Segundo, lo de las multas automáticas. Sí. Tercero, están vendiendo todos los bienes del municipio, ¿sí, vio? Uy, increíble. Esto lo probaron, mire, vean, por favor, todos los... Oigan, están vendiendo el área de práctica de agricultura de los alumnos del INEM que queda en Guatihuará. Oiga, verdad. Para hacer que es que un conjunto habitacional. Oiga... Y la plata, ¿para qué la van a usar de la que venda en el lote? No, este consejo por el cual ustedes votaron, no le pide cuentas al alcalde. Este consejo que ustedes eligen, no le pide cuentas al alcalde. No, pero en la imagen grande donde se ve, no, esta no, doctor, vamos a mostrarle la que tenemos allá. Ah, la otra, la que está caracterizada con camisas de raya. Sí, salen más bonitos así. Salen más bonitos. Salen más... No, y que se vayan acostumbrando, porque de ahí están las acciones legales, penales, disciplinarias, administrativas y la demanda. Es que les queda como más bonito ese uniforme, les creo. Les queda como más acorde con las... Y como dice ahí el meme que nos mandaron, que nos mandaron lo que está en la página Operación Tránsito de Bucaramanga. Todos dicen, vuélvanela un poquitico más pequeña. Tranquilo, tranquilo, vuélvanela un poquitico más pequeña. No, o vuélvanela atrás como para que se vea todo el letrero, donde dice, todos aprobaron las fotomultas en Bucaramanga. Con... con dos fotomultas en menos de seis meses, le suspenden la licencia. Ay, sí es cierto. No en menos de seis meses, en un mes. ¿En un mes? Con dos fotomultas en menos de un mes. Y mucho ojo, porque esa fotomulta, cuando le empieza a llegar, ¿qué tiene que hacer? En tres días tienen que notificarlo y puede interponer los recursos de ley. Y la multa es para el que va manejando, no para el propietario del vehículo. Dios mío, no lo dejamos. Pero no nos dejemos meter, perdónen que le diga, eso es un vil y vulgar atraco a la ciudadanía de Bucaramanga. Bucaramanga despierta y reacciona. ¿Dónde está la berraquera santandereana o bumanguesa? No, en las elecciones se acaba, doctor. Así, por cincuenta mil, pero un zancocho, una teja, una lechona, una... Ahora, ¿cómo están vendiendo los bienes del municipio de Bucaramanga? Están vendiendo todo. ¿Y usted vende todo cuándo? Se va. No sé para dónde, pero se va. Se vende todo y de realización, ¿verdad? Y como lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta y tal. Y tan rico que es ser millonario con cosas de los demás, pues ojo Bucaramanga, le están vendiendo todo. Pero esto fue lo que ustedes eligieron, señores inteligentes. vamos a hablar más porque hoy se llevó a cabo un proceso, una cuestión, un debate sobre las plazas de mercado. Que las plazas de mercado, dice usted, que las quieren entregar a los países. Las van a privatizar y resulta que hay un ronrón de que hubo por ahí comisiones. O sea, el CVE como yo. Oiga, pero mucho ojo porque van a perjudicar a los pequeños comerciantes, a los campesinos, siempre perjudican al más bobo. Es como la cuestión de la ley ante contrabando. Porque persigen al pequeño, al de San Basar, al que tiene 10 camisetas. Y el grande sí no lo persigue. Y mucho ojo, eso lo aprobaron también. Lo de las plazas de mercado también. Claro, porque le dieron facultades extraordinarias al alcalde. Para que venga las plazas de mercado a los países. Es que en diciembre del 2014, el regalo de Navidad fue eso. Aprobaron un bloque de acuerdos nefastos para la ciudadanía Bucaramanga. Y hasta apenas estamos viendo las consecuencias. Bueno, entonces nos acabó el tiempo. ¿Volvemos a hablar de ese tema esta semana? Claro, con mucho gusto. Es que con usted es encantado hablar, así como era encantado hablar con su papá, el viejo abogado. No, gracias, José. Y aquí a la orden. Sergio Eduardo Toledo Ramírez, Sergio Eduardo Toledo Becerra, perdón, nuestro abogado, porque es un hombre que dice las cosas de frente sin miedo, y con argumentos jurídicos lo vamos a tener aquí. Puedo dar el teléfono a la veuría de la lupa, que soy el coordinador. ¿A usted de la veuría de la lupa? 670-1023, si tiene algún problema de tránsito. Colóqueme el crédito del doctor Sergio. 670-1023, no se dejen meter goles, ni multas, ni sanciones. Allá le colaboramos en su defensa. 670-1023. 1023. Y ciudadanía Bucaramanga, por favor, dejen de estarla fumando verde, chupando porro, y dejen de estar votando por esto. Eso era increíble. porque tienen que votar trabajo definitivamente. Doctor, gracias. José, muchas gracias. ¿Usted ya sabe hacer el saludo motero o no? No, ¿cuál es? Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Ah, carajo. Hasta luego. Dios les bendiga. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto. donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.